...víveres, quieren otro tipo de regalos y los vamos a descubrir en el siguiente momento. Mami te amo, te amo, te amo, gracias por amarme. A pocos días del Día de la Madre, ellas ya no quieren microondas, cocinas, celulares, no, eso ya fue. ¿Quieren saber qué es lo que quiere la mamá para esta fecha tan especial? Vamos a verlo. Por el Día de la Madre tengo el regalo especialmente para usted, una linda olla rosera, ceñita. ¿Ah, qué? Olla rosera, me olla rosera, yo quiero una cintura nueva, un punto nuevo y todo acá para estar bien sexy. No, ya no quiere nada, nada, nada de esto. Nada de los tradomésticos. Esposito, vaya juntando para el cirujano. Ceñito, tengo un juego de sarténas por el Día de la Madre, pero con tefló, lista para usted, ¿no? No, no quiero, no quiero, por favor. Lo que quieres acá, acá que no tengo. Un ensayo, un ensayo, por favor. Venga para acá, a la voz de tres, dos, una, échala, señora, todo eso. Que el esposo vaya sacando chanchita, por favor, a trabajar doble. Ahorita nosotras las mujeres como mamás queremos tener un buen cuerpo, porque ahorita los hombres, imagínate, nos cambian por otra y mejor que inviertan en nosotras, Diana, como dicen. A ver, esposo, el Día de la Madre quiero un cuerpo renovado, un cuerpo espectacular, para que no te me vayas, fue la pichanga. Y es que ahora las mamitas piensan cada vez más en ellas, en verse y sentirse más bonitas, quieren un cambio radical, y qué mejor que moldeando su figura de pies a cabeza, con el nuevo Mommy Makeover. La cirugía de Mommy Makeover incluye dos procedimientos en sí, una cirugía para mejorar lo que es la estética de las mamás, dentro de las cirugías mamarias están el aumento mamario, la reducción mamaria, el levantamiento mamario, y una cirugía corporal. Gracias al doctor Juan Rostigliosi, usted podrá definir la cintura, los glúteos y sobre todo realzar su autoestima, porque a través de una previa evaluación, podrá definir qué es lo que su cuerpo necesita. Las pacientes que son aptas para este tipo de cirugía son aquellas mujeres que a causa del embarazo perdieron la figura, ganaron más placidez, los senos a causa de la lactancia cayeron, o aquellos pacientes que por exceso de peso tuvieron una subida de peso, luego una pérdida masiva de ese peso, y comienza a caer, digamos, tanto la piel del abdomen como la piel de los senos. Y sí que los resultados son increíbles, y Vanessa lo sabe muy bien. Mamá de cuatro hijos, quien llegó con 40 kilos de más, pero ahora se siente renovada, y por eso no dudó en lucir su cuerpo hasta en un concurso de belleza. Yo no podía jugar con mis hijos, no podía jugar con mis niños, me agitaba mucho, me cansaba. Mi vida se volvió muy sedentaria, ¿no? Precisamente por esto del sedentarismo, aumenté muchos kilos de más. Con mi tercer hijo y con mi cuarto hijo subí, con cada uno 15 kilos de peso, y nunca logré bajarlos. Realmente me sentía yo atrapada en un cuerpo que no era mío. Gracias a una reconstrucción de mamas y una abdominoplastía, ella se sumó al mundo de las mises, y le dio un cambio radical a su vida. Cuando me invitaron al señor a Perú, me sentí muy halagada, porque todas las mujeres en el Perú para mí son bellas, son hermosas, ¿no? Sentí que realmente estaba cumpliendo un objetivo que tenía, o un propósito que yo realmente tenía como mujer. Por eso, ponerse en las manos de un buen cirujano es muy importante. Las pacientes que ya han sido sometidas a esta cirugía estética, como es un mommy makeover, tienen más satisfacción. ¿Por qué? Porque viste un cambio corporal completo. Así como lo escuchó, animes a tener ese cuerpo que tanto desea, cuide su salud de la mano de los profesionales, y luzca su belleza en este Día de las Madres.